Hola chicos, bueno esta vez vamos a hacer, bueno hay otra forma para poder hacer el cubo Rubik pero bueno esta es una parte del Friedrich y una parte mía, bueno de la forma básica que la hice ayer y bueno más bien se subió ayer el video y bueno lo que primero debemos de proceder es a deshacerla y pues así está bien, entonces lo primero que sería como siempre sería armar la cruz, azul, naranja, verde, este para acá, rojo, bueno así bien debería quedar, el siguiente paso sería pues juntar una arista, que son estas, con una esquina del mismo color, por ejemplo aquí sería azul y naranja, aquí debería igual, azul, naranja y aquí es azul, naranja y blanco, entonces la tendríamos que buscar y está aquí ¿no? el lado es aquí y lo que tienen que hacer es poner esta con esta haciendo esto, esto pasa arriba, acá, abajo, para acá, así, así y volverla para atrás, después como ven ya está aquí, entonces lo único que vamos a hacer es subirla, hacia acá para guardarla, subir y listo ya tenemos un ladito, lo que sigue es hacer pues esta azul y el rojo, entonces bueno aquí está aquí y estas dos ¿no? entonces sería el mismo algoritmo, aquí, 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 así y como ven pues me quedó la primera y ya lo único que tenemos que hacer es subir, guardar, este poner, poner la parte de azul bien y ya tenemos la parte de azul, ahora seguiría esta parte verde y rojo, aquí está y aquí está, que sería entonces, así, 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 rojo, aquí está el rojo y acá está el otro, entonces sería así, 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 así y así, ¿para qué? para que se vuelva, se ponga así pero si se dan cuenta no, no queda porque pues está mal, entonces le seguimos haciendo el mismo algoritmo y esto es para que se vaya girando y por ejemplo aquí todavía no está, es para que la arista se vaya cambiando de lugar y quede, ay, no todavía no, de alguna forma para que quede bien, por ejemplo aquí todavía no queda, entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo para atrás, hacer esto, esto y esto, para que esta quede aquí, esta quede aquí, así, y pues todavía no queda porque esta debe de quedar acá arriba, entonces es así, y así, no, no queda, ah, fuck, nada, esta debe de quedar acá, en la esquina de acá, así que sería así, así, y ojo, no tienen que perderla porque si no, no se va a poder hacer, y así hasta que le salga, y pues a mí no me sale porque esta se quedó trabada aquí, entonces tendría que ser así, 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 la que se tiene que mover sería esta, y esta, sería así, 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 y ahora, bueno, y ya han hecho durante la cuarentena, en lo que hago esto, podrían dejar de like y comentar, o no sé, lo que ustedes tengan por visto, bueno, como no se puede, pues vamos a pasar por la, con la siguiente, bueno, se supone que dependía de quitar así, así, y esta debería quedar acá, así, bueno, imaginemos que ya la tenemos, ¿no? Pasamos por la siguiente, pues entonces sería lo mismo, a ver si queda, que sería aquí, y aquí, están juntas, ¿vale? y el chiste de esto es de que quede así, así, aquí, aquí, y aquí, y lo único que tenemos que hacer es esto, guardar, pasar esto para acá, para acá, y ahora lo único que faltaría sería verde, azul, con blanco, ver, digo, naranja, azul, y blanco, pasarla para acá, y aquí tenemos ya la parte de aquí, aquí, pero ojo, no queda, entonces tendremos que hacer esto, y esto, y esto, y acá está, ¿no? y esto también se debería de girar, pero no, como que no quiere, y bueno, ya está aquí, y ya, y ya, esta es la parte de la forma básica, que sería la X, como siempre, que sería, pues pasar esta acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y no queda, porque, pues, esta aquí queda, aquí queda, pero aquí no, y hasta ya es la forma, que sería así, 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 y así, este cubo que tengo ya es listo, pues, es de los primeros que tuve, de hecho, bueno, y bueno, pues ya está, la cruz, y ya lo que procederíamos sería lo mismo que la otra vez, ¿no? hacer, este, cambiar las de estas, para que queden todas en sus respectivos lugares, que sería así, así, y así, y todavía no queda, entonces, pues, seguirle haciendo, y pues ya quedaron, ¿no? se van a, bueno, como siempre, como lo voy a decir, este, siempre se deben de ubicar donde ya esté acomodada la esquina amarillo, azul, rojo, en este caso, entonces, lo único que tenemos que hacer es girar, y sería, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, cambiamos, porque ya está, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, y cambiamos, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, y listo, Y otra vez está completado el cubo, de otra forma, agarrando las dos partes del Friedrich y una parte del modo básico, por así decirlo, y bueno, pues, gracias por, pues, no sé qué más que decir, y bueno, pues, aquí va un patrón como de pilón. Sería cambiar este para acá, así, este para acá, cambiar este para acá abajo, cambiar este igual para abajo, y quedaría como un tipo ajedrez, y si lo quiero todo, pues nada más deberían hacer eso, esto, y esto, y listo, bueno, sería como un tipo, tipo de ajedrez, y bueno, pues, para volverlo a tener como antes, nada más tendrían que hacer esto, 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 y debe de quedar como una línea, bueno, como unas franjas, entonces nada más deberían de poner esta aquí, y esta aquí, y bueno, ahí quedaría el patrón de hoy, creo, y bueno, pues, gracias por ver. Esperarme por mucho tiempo, porque, pues, dejé el canal por mucho tiempo, y pues, apenas, antes, regresé para hacer más videos, ya que, pues, ya ahorita estoy un poquito más relajado, y pues, ya, bueno, pues, gracias, adiós.